Ahí está, ahí se va, se va a empezar a grabar. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos en un nuevo encuentro sincrónico de la diplomatura en extensión en la educación sexual integral. Tenemos el gustazo de ya estar transitando el módulo 4. Hemos llegado hasta aquí, es una alegría estar todo este grupo hoy aquí. Sepan que desde el equipo de coordinación, cuando llegamos a este momento que estamos cansadas, y aparte inició el año y demás, también nos da mucha alegría comenzar a ver los trabajos que están pensando en las comisiones. Comenzamos a tener esos intercambios con sus tutores, con sus tutoras, respecto de lo que vienen pensando, cómo se va plasmando, todo el proceso de ocho meses, lo comenzamos a ver ahora. Y es un momento que es muy agotador, lo sabemos, porque tienen que tomar muchas decisiones, pero que al mismo tiempo es el momento donde comenzamos a concretizar las imaginaciones pedagógicas que estuvieron construyendo a lo largo de la diplomatura. Y con este módulo 4 tenemos el gustazo de tener como docentes a Luciana Lavinie y a Guadalupe Molina, donde nos vamos a meter en temas y problemáticas, pero lo más interesante de esta selección de temas y problemáticas es el recorrido que nos proponen estos temas y problemáticas, que de alguna manera es volver a revisitar toda la diplomatura otra vez. No es mirar el tema por el tema mismo, porque estos temas que tenemos en agenda hoy probablemente sean diferentes dentro de unos años, y fueron diferentes a los que fueron en otros momentos, y tal vez sean diferentes a los temas específicos que les preocupen a ustedes. Pero lo más interesante del módulo es que a través de una problemática, una preocupación, algo que nos incomoda socialmente en torno a la educación sexual integral, podemos hacer un poco, y decir, bueno, vamos a ajustar esta lente y vamos a mirar esta lista. Pero esta lista nos va a permitir pensar, ¿desde qué enfoque y cómo estamos pensando en la educación sexual integral? Entonces, a través de ese tema tenemos esa oportunidad de volver a preguntar, ¿qué estoy pensando entonces con la educación sexual integral? Cuando lo concretizo en un tema específico. Podemos, a través de ese mismo tema, ver qué implica en la política pública pensar ese tema en particular, y a su vez tenemos una tercera capa, ¿no? Que implica pensar ese tema en la enseñanza, ¿no? Y en las instituciones educativas. Entonces, tenemos ahí tres niveles, una suerte de entrar otra vez a los tres módulos anteriores, pero ahora enfocándonos en un tema, en una rendija específica que nos conmueve, nos moviliza, nos molesta, tenemos preguntas, queremos profundizar esa lente. Entonces, este módulo cuatro se propone ir por allí, esperamos que también sea un aporte para esta última andada que tenemos en la producción de los proyectos, ¿no? En este último esfuerzo donde ustedes están pensando cómo concretizar esos proyectos. La idea también es que estos temas les permitan pensar sus propios temas, en algunos casos coincidirán los temas y en otros grupos traerán temas nuevos. Y lo más interesante del módulo es justamente esta multiplicación temática, ¿no? No solo quedarnos con la propuesta específica, sino cómo un tema va abriendo la puerta de otros temas. Sin mucho más preámbulo, les quiero pasar la palabra a Guadalupe y a Luciana. Así tenemos nuestro encuentro. A modo general, tenemos el chat también. Ellas ya irán proponiendo sus días y vueltas, pero no olviden que está el chat como un recurso para intercambiar, para que lo tengan ahí disponible. No olvidar que tenemos ese recurso. Bueno, bienvenida, Luciana Guadalupe. Como siempre, un lujo llegar a este momento y a encontrarnos, al menos, en este formato. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, ya hemos compartido con Lu otras ediciones de la Diplo. La primera edición trabajó Luciana Sola y ya a partir de la segunda me sumé. Creo que hemos hecho un buen equipo. Ya, bueno, nos presentamos. Habrán escuchado nuestra presentación. Y es un gusto y siempre es como una nueva adrenalina, ¿no? Ustedes supongo que todos, o casi todos, son docentes. Y bueno, esta instancia de poder encontrarnos, de poder dialogar, siempre nos movilizas. Siempre nos movilizas, nos plantean nuevas preguntas, estamos queriendo hacer nuevos ajustes. Nos preguntamos parte de lo que traía Jessy en relación a, bueno, a cómo entrarle, a cómo recorrer, a qué cosas se nos van planteando, abriendo, en relación a temáticas y problemáticas vinculadas al campo de la educación sexual integral en este módulo 4. También sabemos del momento que están transitando en relación a sus trabajos finales. Y bueno, tenemos también una expectativa grande con Luciana de que este módulo pueda hacer un aporte a repensar, a ajustar, a, bueno, a seguir amasando ahí esas propuestas que ustedes ya están diseñando. En términos generales, me gustaría comentarles que hemos pensado esta presentación. Yo diría en dos momentos. Primero vamos a plantear algunas reflexiones sobre contextos y sujetos de la ESI. Después nos vamos a adentrar en algunas problemáticas con todas, con todos estos bemoles, ¿no?, respecto a, bueno, cómo ordenarlas, cómo presentarlas, cómo ramificarlas, cómo aunar algunas ideas y demás. Y después si nos queda un ratitín al último, nos tomaríamos unos minutitos para explicar qué hemos pensado respecto a la consigna para el cierre de este módulo. Bueno, ya adentrándonos entonces respecto a la primera cuestión que queremos plantearle, tiene que ver con esto de los contextos y los sujetos de la ESI. Es como que es imposible pensar esas problemáticas y temáticas, digo, en términos generales, como una propuesta de enseñanza de este módulo, pero también cuando ustedes piensan las temáticas y las problemáticas que seguramente están ligándose a cada uno de sus proyectos de trabajo final, es imposible pensarla sin este cruce en relación a contextos y a sujetos de la ESI. Y un poco la idea que queremos transmitirle en torno a cómo pensamos, problemáticas y temáticas, tiene que ver con esta idea de contexto, que no es un marco, no es un perfil, no es algo que está por fuera de esos procesos cotidianos y tan complejos de las instituciones educativas y de los procesos de implementación de la ESI, sino que justamente está ahí, participando de las configuraciones de esa vida cotidiana. En el contexto, entendemos el contexto como ese recorte, esa configuración, espacio-temporal que vamos recortando, que tienen estas dos coordenadas, espacio y tiempo, como fundamentales para poder inscribir allí aquello que nos proponemos realizar con la ESI. Y me daba risa porque recién Jess hizo alusión a esta idea que traemos, que tiene que ver con el Zoom, con el hacer foco, y una investigación que creo que se une un poco tanto a la formación de Luciana como a la mía y que articula con una perspectiva socio-antropológica. Como les decía, bueno, trabajamos todo el tiempo acercando o ampliando foco, pero pudiendo reconocer o invitándoles a reconocer que aunque acerquemos el foco para pensar algo concreto, algo preciso, en términos de la ESI, nunca eso que deja de estar más recortado, o que parece más cercano, o que parece más cotidiano, deja de perder vinculación, pierde vinculación, digo bien, con procesos muy complejos, muy generales, que nos atraviesan como sociedad, que nos cuestionan, que nos incomodan. Tenemos siempre ahí a flor de piel estas críticas al patriarcado, al heteronorme, al androcentrismo, bueno, son procesos muy profundos, son muy complejos, y no son un marco, bien sabemos que nos atraviesan, que nos atraviesan el cuerpo, que atraviesan las instituciones. Nosotros traíamos ahí algunas imágenes para invitarles a pensar, estas son imágenes, las volví a ver un ratito antes de iniciar el encuentro, tienen el foco como cerca, tienen el zoom ahí ampliado para mirar de cerquita, y si ampliáramos ese foco seguramente podríamos identificar, pero porque lo hacemos a través de estas escenas, distintos tiempos, distintos espacios, distintos contextos, distintos sujetes ahí, adultos, adultas, niñas, jóvenes, y también en distintos tiempos. Las imágenes que ustedes ven allí, hacia la izquierda, son imágenes de un fotógrafo que se llama Antonio Novello, son imágenes de escuelas y espacios formativos en Córdoba, se habrán dado cuenta que soy cordobesa, el mito de nada me delata al instante, y no puedo contra ella, por suerte, de imágenes escolares, en el caso de abajo una imagen de la escuela, y en la imagen de arriba es la escuela de bellas artes en Córdoba, a mediados del siglo XX. La imagen del medio, además que está tomada a través de una ventana, y esa imagen parece una cárcel, era una reflexión que recogí en otro curso, es una imagen de pandemia, es una imagen en una escuela privada, en una provincia del noroeste argentino, donde las señales en el piso, con esas líneas, indican la distancia entre los cuerpos. Y las otras imágenes, que están a la derecha, bueno, ustedes verán que son distintos espacios escolares, los de abajo, y niñas ahí, leyendo, en un espacio que bien podría ser del norte de nuestro país, o de algún otro país vecino. Digo, los cuerpos, las presentaciones personales, las disposiciones, de los mobiliarios, de los edificios, de esas interacciones, nos van diciendo cosas. Allí se conjugan, como decíamos, dos dimensiones fundamentales, que son el espacio y el tiempo, y cómo esas dimensiones, en realidad, nos atraviesan de manera particular. Solo decir esto, a lo mejor, Lu, puedes pasar a la próxima, solo decir esto, que los sujetos viven de una manera particular, viven en términos de que tramitan como una experiencia subjetiva y a la vez colectiva, un conjunto de temporalidades que los exceden. O sea, el espacio y el tiempo son dos grandes coordenadas, pero nunca hay que perder ahí la multiplicidad de espacios y de temporalidades que atraviesan esas experiencias. Entonces, cuando uno juega con ese foco también, va pudiendo comprender la densidad de lo que se juega, las pequeñas decisiones, digo, de la vida de la escuela y de la enseñanza. ¿Por qué tal o cual cosa hace tanto ruido? ¿O despertó tanto malestar? ¿O alteró a las familias? ¿Qué sé yo? Por traer algunos ejemplos de cosas que seguramente les han pasado, y que uno cuando inicia procesos reflexivos, comprende que tiene que ver con los movimientos, y con a veces las interpelaciones que se producen a esos causes culturales profundos, a esos sentidos sedimentados, que tanto nos cuesta movilizar, requebrajar, y que la ESI justamente viene a ser una excusa, un dispositivo, una propuesta política, pedagógica, que se mete, ¿no? A veces no se mete, pero muchas veces sí se mete juntamente con eso que queremos requebrajar, porque nos parece que merecemos un mundo más justo, ¿no? Tramas educativas más sensibles, más justas. En ese sentido, y pasamos a la próxima para no demorar mucho, nos recuperamos allí una idea que trae Donna Haraway, que es la de conocimientos situados, pero que también han traído otros cientistas sociales, y que tiene que ver con poder justamente localizar, entender que no se trata aquí ni de grandes definiciones, ni de definiciones elocuentes, ni universales, ni de una vez y para siempre respecto a los temas que nos preocupan. Digo, ESI puede significar muchas cosas, trabajar sobre el cuerpo sexuado puede significar muchas cosas, sobre el afecto, sobre la diversidad, lenguaje inclusivo, digo, y anticipo un poco algunas de las temáticas que vamos a ir abordando, va a implicar distintas cuestiones en los contextos donde vayamos inscribiendo estas definiciones. Y es justamente ese desafío, es el desafío de poder entender qué pasa ahí con esto, con aquello, ¿no? Cómo se anclan esos sentidos a un orden social existente, a determinadas configuraciones del poder, que en parte, insisto, van articulando procesos más amplios con lo que pasa también a nivel local. Conversábamos hace un par de semanas esta misma propuesta de módulo en el contexto Chubut, en el sur. Digo, y bueno, y las referencias son distintas. Y yo estoy en Córdoba y ustedes estarán en Buenos Aires o en algún otro lugar del país. Y digo, puedo tirarles estas ideas y estoy segura, espero, que esté resonando con particularidades. O sea, la invitación es que inscribamos esas problemáticas y temáticas en las particularidades, en los modos concretos que adquieren esos procesos en cada trama situada. Por eso la invitación también, bueno, a histerizar de modos particulares esos procesos sociales y a ir viendo ahí cuáles son también las mejores estrategias en cada contexto para resquebrajar aquello que nos incomoda, para invitar a procesos emancipatorios, para ampliar los márgenes de una escuela que se torne más inclusiva en un sentido que invite a revisar las propias normas con las cuales la escuela se mueve. Digo la escuela en términos generales, podemos pensar ligados a esa idea de escuela cualquier espacio educativo, institucional que implique propuestas de ESI. Bueno, creo ahí ya que... Yo quería retomar algo de esto que estás invitándonos a pensar con la relevancia que tiene para ustedes este momento de estar finalizando la trayectoria de ustedes a través de esta formación en la diplomatura que están elaborando sus proyectos finales y que estarán ahí también situadamente pensando una propuesta que tenga en cuenta a los sujetos con quienes van a estar trabajando. Y bueno, en esa dirección nos parecía también significativo seguir insistiendo porque sabemos que lo vienen haciendo a través de los diferentes módulos con esta apertura al registro contextualizado y situado históricamente y geográficamente. Y a la vez, con esta idea del Zoom, traerles por ahí un material que nos parece muy potente, que es este libro, el del Zoom. No sé si lo conocen, si alguna vez lo han podido bucear como personas adultas o junto con alguna niñez, es un libro que nos invita a recorrer, justamente poniendo el Zoom cada vez en un lugar un poco distinto y cambiando el marco de todo aquello que se permite visualizar ahí. Y nos parece que es un material sugerente también para trabajar, para hacernos preguntas entre colegas de qué miramos, desde dónde. Ahora, también nos obliga, de alguna manera, a ubicarnos en una política de la percepción y de la construcción sobre los sentidos dominantes en nuestra cultura occidental que produce un predominio tan contundente respecto de lo que vemos, de lo visual, y cómo quedan por fuera otros sentidos que nos permiten percibir el mundo, percibir a las otredades, que también estamos tratando de convocar desde la ESI para tener una perspectiva más solista, más integral de nuestras corporalidades. Y en eso, invitarnos a hacer un uso sugerente de lo que una perspectiva, de lo que un foco, de lo que un zoom nos permite mirar, y a la vez, sin desatender todo lo que nos permitirían comprender también, y pensar también a través del reconocimiento y la revalorización de otros sentidos posibles que queremos instalar como formas de producción de saberes y conocimientos. En ese sentido, son apuestas a desarmar lógicas muy dominantes. Y en eso está la ESI todo el tiempo, invitándonos a corrernos de esa mirada que históricamente predominó y que también tiene que ver con la construcción de cierta hegemonía colonial en la manera de jerarquizar las formas de producción de saberes y conocimientos. Ahora, uno de los grandes temas que queremos pensar con ustedes a lo largo de este módulo, que lo habrán de alguna manera identificado si han leído el programa que pusimos a disposición, si han podido ya recorrer la bibliografía que ustedes tienen disponible allí, tiene que ver con problematizar a los sujetos de la ESI, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué implica pensar al estudiantado? ¿Qué implica pensarnos también como población docente que vamos a estar ahí en esa escena, en esa relación social que supone todo proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bueno, ahí tenemos un gran desafío de enmarcar esto en lo que implica una política pública, ¿no? Una política pública que fue construida en un momento histórico muy particular que fue allá lejos en el año 2006, lejos o cerca, siempre nos hacemos un poco esta pregunta y esa reflexión, ¿no? De esa percepción que tenemos del tiempo, justamente, respecto de dónde estaban ustedes, ¿no? En aquel 2006 cuando fue sancionada la ley, ¿no? Que destipuló un modo específico de gestión de la sexualidad de parte del Estado argentino, ¿no? Luego, otras jurisdicciones también fueron construyendo sus propias leyes específicas, pero fundamentalmente estamos pensando, ¿no? Aquí, la política educativa a nivel nacional. Y allí, esta política es entendida como un dispositivo político que justamente está regulando la vida social. Y allí tiene gran relevancia cuál ha sido la concepción de la sexualidad que fue asumida como base teórica y conceptual fundamental, ¿no? Para poder comprender cómo y cuáles iban a ser los alcances dentro de lo que hoy llamamos como educación sexual integral, con todo lo que supone este agregado a una concepción previa que era la educación sexual a secas. Ustedes han trabajado intensamente sobre qué implica esta dimensión integral. Ahora, aquí hemos seleccionado un pequeño fragmento de lo que es la definición más amplia que viene de la década del 90, definida en el contexto de la Organización Mundial de la Salud y que fue retomada en el contexto de esta norma, que es una dimensión fundamental del hecho de ser humano y que se experimenta a lo largo de toda la vida. Lo que esta definición de alguna manera conmueve es este reconocimiento de que supone una experiencia vital desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos y por tanto esto también definió quiénes iban a ser las personas destinatarias de la educación sexual integral dentro del sistema educativo argentino porque si reconocemos a la primera infancia en su propia experiencia y vivencia de la sexualidad y también a las personas mayores bueno entonces hay que tenerlas en consideración en todo lo que estemos construyendo como temáticas y como contenidos fundamentales al momento del abordaje o sea que esto ha contribuido fuertemente en dirimir uno de los grandes debates parlamentarios que estaba preguntándose respecto de para quiénes qué política en ese momento de la construcción de definir qué política pública y también qué propuesta para quiénes y allí también queríamos traer como un poco algunas caracterizaciones de estos grupos ligados a ciertas experiencias vitales que han sido clasificadas históricamente y que tienen fuertes asociaciones y representaciones muy asentadas que también venimos a discutir en el campo de la educación sexual integral que muchas veces pone en posición o ha puesto a las niñeces en el lugar de seres asexuados pues bien bien sabemos hoy que tenemos que revisar esas concepciones y reposicionarlas porque justamente lo que se discute es que esta concepción de la sexualidad ya no es aquella restringida a un concepto ligado a la genitalidad sino que repone todos estos componentes ligados a la integralidad que ha sido involucrada en su definición luego están las juventudes que muchas veces han sido caracterizadas como hipersexualizadas y que también esto supone ciertos conceptos que hacen al modo de pensar las propuestas que vamos a ofrecer a estos grupos de la población y muchas veces las personas adultas que estamos con mucho empeño también incorporando acá muchas veces como estudiantado o como población docente que cuando las pensamos son pensadas habitualmente como personas que experimentan la maternidad o la paternidad y hoy nos habilitamos el interrogante de pensar otras trayectorias vitales posibles que suponen la caracterización de este grupo de la población en ese sentido incorporamos allí una pregunta que nos resultó bastante estimulante en su momento para pensar nuestras propias producciones como investigadoras que hemos también en su momento definido con qué grupos y a qué tipo de estudiantado o de instituciones educativas íbamos a acercarnos para realizar nuestras investigaciones de carácter etnográfico ustedes saben que en un estudio etnográfico una se acerca y permanece durante un tiempo bastante prolongado en un contexto determinado observando registrando tomando notas esto que llamamos la observación participante ¿no? entonces en mi propia investigación antropológica de mi formación doctoral justamente el recorte ha sido sobre las escuelas secundarias ¿no? entonces esto es interesante porque hoy relevamos la importancia también de trabajar en otros niveles educativos ¿no? pensar qué sucede en el nivel inicial qué sucede con la primera infancia cómo es vivida la construcción política de la educación sexual integral en el territorio de las escuelas primarias con personas adultas ¿no? también educación para jóvenes y adultos y adultas bueno estas son como sugerencias que hacemos para reconocer también más críticamente cómo tenemos algunos sesgos que nos atraviesan y que también tienen una larga data de cómo hemos venido pensando la vivencia de la sexualidad ahora lo que les vamos a convidar es a que nos en principio como retomar un poco esta invitación que hacía Jessica al comienzo de que nos apropiemos del territorio del chat que ahora voy a justamente visualizar también para poder chequear qué es lo que anda sucediendo por allí ahí veo que estaban preguntándose por el libro luego vamos a pasar la referencia concreta les vamos a pedir ahora que quienes tengan ganas cierren sus ojos quienes no a como estén y que visualicen a los actores sociales con quienes están trabajando o tienen previsto trabajar en sus proyectos que están elaborando en este momento y que piensen cómo les describirían desde sus apariencias desde sus intereses sus gustos qué particularidades destacarían de esos grupos de esos grados o de esos cursos en los que están trabajando o esperan trabajar cómo se caracterizan los contextos situados donde desarrollamos nuestras propuestas de educación sexual integral si tienen ganas pueden pasar a participar en el chat colocando allí tres palabras que les permitan caracterizar a los sujetos en el contexto educativo donde están trabajando y donde hacen y reflexionan en torno a la ESI así que ahora nos vamos a tomar un momentito para que puedan tener lugar estas participaciones de vuestra parte y a ver qué cosas aparecen en torno a la ESI y a la ESI y a la ESI y a la ESI y a la ESI ahí van apareciendo así que les convidamos a que se animen a hacer su participación y para quienes recién van llegando la idea es que aunque recién lleguen traten de compartir algunas palabras en el chat que ayuden a contar cómo son los estudiantes los sujetos los compañeros en contexto con quienes abordan trabajan disputan cuestiones de ESI gracias gracias Gracias. 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 Sí, sin duda también me parece que son palabras y que en realidad remiten a sentidos muy variados, que hablan de la complejidad de los contextos donde nos toca. Intervenir, porque aparecen cosas que dan lugar a la apertura, a la movilización, a la curiosidad y demás, como estábamos diciendo, pero bueno, otras que también remiten a ciertas limitaciones, a ciertas resistencias y dificultades. Y también aparece la dificultad muy ligada a los equipos de conducción, ahí aparece como una descripción de un territorio hostil, complejo, en ese vínculo también. Gracias. 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 de los materiales, y cómo pensarlo situadamente, y también hace a estas maneras de reconocer al estudiantado. Me parece que el chat queda abierto ahí para lo que quieren ir compartiendo, a mí me da muchas ganas de ponernos a conversar, también pienso en el tiempo que nos queda y en todo lo que queremos decir, pero me parece que el chat puede quedar abierto para que se sigan sumando algunas de estas palabras que van pintando sujetos y contextos, y que insistimos en poner en situación estas características y en tratar de inscribir estos rasgos, estas pinceladas en un conjunto de procesos sociales que exceden a los sujetos y a los contextos en particular donde ellos ocurren. A lo mejor podemos avanzar un toque. Cuando ponemos estas cuestiones en contexto, sin duda, y pensando particularmente en los sujetos de la ESI, una cuestión muy importante que traemos para compartir y que es necesario recordar, porque seguramente la han también trabajado, tiene que ver con cómo la niñez y la juventud son etapas de la vida producto de ciertos procesos de construcción social. Entonces, aquí inscribir también esos sujetos en una perspectiva crítica, en una perspectiva más amplia, que nos ayude a comprender, como decía Luciana, bueno, son asexuados, parece un planteo, además, muy de otro tiempo, pero que en realidad sigue funcionando como una trama de sentidos que condiciona nuestra mirada sobre las niñeces y las juventudes hoy. Niñez y juventud que en general se han ido conformando, constituyendo como edades de la vida en íntima relación con la conformación del sistema educativo. Ahí, como decíamos, sí, un poco esto ya lo planteamos también, como infrancia y juventud son categorías frutos de un proceso de construcción social, y un conjunto de luchas también entre clases, entre generaciones, y que se van articulando no solo con los contextos, sino también con distintas dimensiones de lo social, pensando en la variabilidad social, cultural, de género, de las configuraciones que se construyen también de manera distinta en contextos rurales y urbanos, por ejemplo. Eso nos parece muy importante para poder inscribir esos sujetos con los que nosotros trabajamos en procesos, como decíamos, más amplios. Y cómo también se ha producido en los últimos tiempos un conjunto de transformaciones en las concepciones, en cómo miramos infancias y juventudes, y también cómo ello se va plasmando en un conjunto de convenciones y también de marcos normativos que van dándole otras inscripciones políticas a estas cuestiones. Entonces, bueno, hay ahí enunciados una serie de hitos fundamentales, pero que, digo, me parece que uno puede reconocer a nivel discursivo, muchas veces, y nadie se opondría al reconocimiento de los derechos del niño, ¿no? De la convención que ya tiene varias décadas, ¿no? Pero de todas maneras, digo, uno sigue encontrando en las tramas sociales ciertos discursos y prácticas que no alimentan los propósitos de esa convención de derechos, y esa ley, además, de derechos de niñas, niñas y adolescentes, ¿verdad? Hay ahí un conjunto de sentidos ligados a la decisión sobre esos menores, y lo digo a propósito, entre comillas, todo este movimiento de las familias con mis hijos no te metas, como si las familias y los adultos fueron dueños de esas infancias, de esas niñeces, y que, por supuesto, marca una distancia también con poder pensar a estos sujetos también con una voz propia, con una voz y una participación en los procesos sociales, y particularmente en las tramas educativas, ¿no? Que generalmente hay dificultades, me parece, a mí, para poder escuchar, registrar, incorporar en las propuestas educativas en general, y en las de ESI también, en particular, ¿no? Y por eso también la importancia de esto, ¿no? De pensar qué significa la niñez en un momento concreto, ¿no? Que hoy nos obliga a revisitar toda una cantidad de experiencias, como reponer, por ejemplo, el valor del juego dentro del sistema educativo, como una experiencia vital, formativa, necesaria, ¿no? De poder reconocer la importancia de revisar categorías como las grandes, o efemérides, o hitos, como el Día del Niño, que hoy ha sido revisado en su definición, pero también tiene que ver con cómo estamos entendiendo a las niñez de Sobis, ¿no? Y qué ofrendas y qué objetos les vamos a estar proponiendo, ¿no? Como juguetes disponibles. Y ahí también se abrió el horizonte cultural de lo posible, y fíjense cómo esto está enlazado en lo que desde las ciencias sociales se ha estado también caracterizando y reformulando y que ha tenido gran influencia en la construcción de las políticas públicas y cómo eso luego se construye dentro de ciertos derechos disponibles y de ciertas maneras de concebir a las niñezes hoy en términos de sujetos de derechos, ¿no? Y con eso se genera un fuerte contraste con esa idea que estaba vigente a principios del siglo XX con el patronato de menores, en el que las niñeces eran contempladas como un grupo, como menores, que son considerados como propiedad, ¿no? a ser socializada por parte de sus padres. Y ahí sí la figura de padres, ¿no? Que hoy estamos fuertemente reemplazando con otras categorías desde también la reforma del pueblo civil y comercial. Yo creo que ahí, por ejemplo, las intervenciones en el chat de Claudia, de Daniela, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con poder, por un lado, no perder de vista estos marcos normativos, ¿no? Y como ponemos ahí los giros epistémicos y también políticos sobre esos sujetos, pero al mismo tiempo el sostenimiento de una serie de dificultades, a veces muy arduas de desanudar, ¿no? En las tramas institucionales, en las tramas sociales, donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos formamos o formamos a otros, ¿no? Entonces, volver a repasar estas cuestiones es importante, porque es importante para que las tengamos a la mano, las tengamos disponibles en nuestras argumentaciones, ¿no? Sobre cómo considerar esos sujetos de la ESI, esos sujetos que después, digamos, que se ven atravesados por las distintas problemáticas vinculadas a género y sexualidad, eso no quita que esas dificultades desaparezcan. Pero sí, la idea es poder brindarles, aportarles herramientas, recordar cuestiones que seguramente ya saben y que se transforman en aspectos nodales, particulares, en los modos de entender, ¿no? A esos sujetos, para también dar una disputa en torno a los derechos, como ponían allí, también respecto a los derechos de recibir y de tramitar colectivamente la educación sexual integral en las instituciones, ¿no? Aquí de esta placa yo quisiera destacar esta perspectiva sobre niñeces y juventudes vinculadas a la interseccionalidad. Seguramente también, ya lo han comentado en otros encuentros, es esa apuesta, esa invitación a no pensar desligadamente estas desigualdades, estas injusticias en términos de género y sexualidad, de otras que vinculan las cuestiones de clase, de edad, de raza, de nacionalidad. Raza entre comillas, ¿no? Porque sabemos que la raza, ya como un criterio de clasificación, no tiene fundamentos científicos comprobables desde el campo de las ciencias naturales, pero sí sigue operando como un fuerte criterio presente en los espacios educativos para mirar al otro, ¿no? Me da intriga ahí, ¿qué pasó en el chat? Perdón, sí, dálelo. Difícil, ¿no? Como articular todas las puertas de entrada para usar el vocabulario de la ESTI. Sí, también nos interesaba pensar acá a las juventudes, ¿no? Como protagonistas ineludibles de este proceso de construcción política y en ese sentido, como ha sido pensada como población destinataria, receptora, ¿no? De alguna manera, y en su posición política de disputa, de resignificar, de demandar, ¿no? Se transforma en un actor político fundamental en este campo. Y eso también hace a las maneras en las que están tomando protagonismo y son sujetos políticos, ¿no? Entonces, en ese punto, también cómo dialoga eso con esas miradas que están presentes, ¿no? Fuertemente en los medios de comunicación, pero seguramente en otros ámbitos también, de las juventudes, como ese grupo de la población o que está siempre en riesgo, o que siempre está pensado como un grupo al que hay que encauzar, corregir, ¿no? Controlar de alguna manera, ¿no? Que es inestable, conflictivo, ¿no? Y cómo eso también construye otros sentidos a la luz de estas potencias en las que están asumiendo otras posiciones constructivas y potenciadoras de lo que la ESI fue construyendo desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? Y donde ahora están ayudándonos a resignificar un montón de significaciones que no habíamos contemplado, ¿no? Entonces, este es como parte también del ejercicio como personas adultas que nos estamos formando, que nos estamos haciendo preguntas también, porque también revisemos que nosotras mismas hemos sido jóvenes, ¿no? Y hemos sido también estigmatizadas, muy probablemente, por distintas prácticas o vivencias propias de lo que hayamos transitado para también darle una variabilidad a esas experiencias, ¿no? Que es también parte de lo que suponen estos enfoques como una manera de pensarlo. Ahí, bueno, vamos agregándole estrellitas a esta placa siempre, porque decimos, bueno, ¿cómo pensar en los sujetos de la ESI? Como decíamos, nosotras mismas vamos ampliando esos sentidos porque uno, generalmente, y esto habla también del devenir de la ESI, como ha habido un momento, me parece, donde claramente el estudiantado juvenil, los jóvenes, quienes son ahí protagonistas, pareciera, y destinatarios principales de la ESI, pero cómo eso se ha ido corriendo, se ha ido corriendo para pensar otras etapas y además para pensarnos a nosotras mismas como docentes, como profes, como parte de esos sujetos de la ESI, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy importante y además, bueno, cómo esto nos ayuda a repensar las características de esos destinatarios, ¿no? Y cómo nuestras propuestas en relación a esos destinatarios deben saber que esos sujetos son sujetos de derechos, son sujetos de deseos, son sujetos de saber, de conocimiento, y que también son sujetos sexuados, generizados, corporizados, como lo somos nosotras mismas también, ¿no? Ha habido ahí procesos muy interesantes que creo que ha abierto justamente la ESI, la educación sexual integral, para pensarnos, hablando de las puertas de entrada, para pensarnos a nosotras mismas, ¿no? Y en nuestra propia historia y en nuestra propia constitución subjetiva como sujetos sexogenéricos, ¿no? Bueno, esto también creo que resuena en relación a lo que ustedes ya han venido trabajando, porque, bueno, hay una pregunta, creo que está un poco más adelante, pero se me ocurre decir ahora, ¿no? Que tiene que ver con que ESI, que ESI, que ESI hacemos, que ESI construimos, a que ESI apostamos, ¿cuáles son los abordajes de esa ESI? Y eso, acá estaba, pero no importa, tiene que ver un poco con lo que estaba en esta otra, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a dar lugar ahí a esas participaciones? ¿Cómo efectivamente después de esta complejidad de la que venimos hablando, no hay recetas, no hay un recurso que solucione los problemas, no hay un diseño curricular que solucione todo lo que nosotros quisiéramos tramitar con la ESI, ¿no? Y nos parece muy importante el desafío de poder pensar cómo nuestras propuestas de ESI acogen, reciben, y pueden albergar distintas inquietudes de nuestros estudiantados, nuestros destinatarios de la ESI. Y también hace tiempo que nos estamos preguntando cómo niñas y adolescentes jóvenes participan también en las propuestas de enseñanza de la ESI, ¿no? Allí recuperamos una frase de Silvia Lizalde, que es uno de los materiales que ustedes tienen para leer, que dice tratar a los, las estudiantes como portadores de diversas memorias sociales con derecho a hablar y representarse en la búsqueda del aprendizaje y la propia determinación, ¿no? Es un desafío muy grande, y esto ya lo digo como pedagoga también, es un desafío muy grande dar lugar a lesotres como sujetos de conocimiento, como sujetos sexuados, como sujetos de saberes, como sujetos con voz propia, ¿no? Digo que es muy complicado porque también el sistema educativo se ha construido sobre una lógica patriarcal, sobre una lógica muy verticalista, sobre una lógica de disciplinamiento, que ha tenido distintos efectos y que tenemos también en parte incorporada como sujetos educativos, ¿no? Y es algo que, como dice la canción, es esa lucha que es igual contra uno mismo también en muchos aspectos, ¿no? Y esto también me parece interesante, ¿no? O sea, cómo poder reconocer que estos sentidos nos atraviesan, digo, que estos sentidos que queremos modificar también los tenemos en parte incorporados por ser fruto de nuestra sociedad, ¿no? No somos extraterrestres, somos parte también de esto que nos incomoda. Yo creo que esta parte la podemos pasar rapidito, Lu, pero no queríamos dejar de mencionar, volvete a la anterior, pero digo, porque hay una parte en nuestra presentación que recorre y recupera todos los marcos normativos, no estos de los que hemos estado hablando, sino la proliferación de un plexo normativo que en las últimas décadas ha realmente planteado allí coordenadas particulares para repensar esa relación entre la legislación y un cambio cultural. O sea, sabemos que un marco normativo, una ley, una normativa, cualquiera sea, por sí misma, no transforma las prácticas, sabemos que ninguna ley tampoco se genera, nace de un repollo, sino que son frutos de luchas, de las luchas feministas de muchos años, de muchas décadas, de muchas compañeras y compañeres, incluso tal vez hoy no estén con nosotros compartiendo la alegría de algunas conquistas, pero sabemos que por sí solo esos marcos normativos no producen el cambio y que requieren justamente todo un proceso de lucha que es continuo entre lo que entendemos como estos dos grandes paradigmas un paradigma binario y heterocis normativo y un paradigma de los derechos sexuales y de los derechos humanos, tal vez habría que poner un paradigma de derechos humanos en un sentido muy amplio que incorpore la diversidad sexual pero también como están en las placas que siguen un conjunto de como decíamos de conquistas en términos de empleación de derechos que se vinculan a la salud sexual y reproductiva a la diversidad de género a matrimonio igualitario al aborto a la interrupción voluntaria del embarazo y demás cuestiones fíjense todo lo que tenemos ahí y que en realidad bueno nos habla de no solo de las conquistas sino insisto de un proceso de lucha y de un conjunto de disputas que nos tienen todavía en vilo que nos tienen muy activas porque sabemos que aún falta mucho por conseguir en términos justamente de ese cambio cultural que necesitamos bueno acá estaba la de y ahí también hemos recuperado otra frase que está en otro de los textos de Juan Pechin nuestro querido compañero porque me parece que la disputa grande también se está dando hoy en este plano o sea hubo un momento donde era bueno instalar la ESI hablar de la ESI preguntarnos por el proceso de implementación de la ESI y hoy hay que sumarle a ese proceso bueno de qué educación sexual integral estamos hablando o sea no nos podemos conformar con preguntar hay ESI no hay ESI si hay ESI ah bueno ok no que ok a ver de qué ESI se trata a partir de las diferentes intervenciones políticas en la escena educativa de las últimas dos décadas dos décadas se abren desafíos pedagógicos para abonar para abonar una ESI no heterosexista no androcéntrica no machista no patriarcalista no homo lesbo trans no trans travesti fobic o odiante ya estábamos ahí discutiendo con la luz hablar de fobias o de odios más allá de eso fíjense es una pregunta que es una inquietud que Juan ya nos traía en el año ya van a ser diez años y que tiene que ver con eso con hincar un poco más ahí el diente en la ESI y ver si realmente se trata de una educación sexual integral no heterosexista no androcéntrica no machista o bajo un título muy aceptado ya hoy me parecen las escuelas de que acá hay ESI y bueno qué estamos haciendo atrás de eso bueno no sé si me enredé pero bueno no es que me hacía pensar Juan en esto que que escribías así también en términos de la temporalidad ¿no? cuando advertías en qué momento fue escrito ese texto que pusimos a rolar en el marco de este módulo Juan Pechin ¿no? y de cómo eso tenía que ver con esos desafíos pedagógicos que suponen la construcción de una ESI con esa tendencia hoy hay muchas de estas categorías o formas de pensar ¿no? y maneras de dar ¿no? la construcción de sentidos de lo que la ESI promueve o puede incentivar que es algo que hace unos años atrás no era el modo en el que se venía construyendo ¿no? estos son más bien procesos muy profundos que han costado también la vida de algunas personas como decía Guadalupe personas que hoy no están que han activado que han demandado que han disputado todo esto que es muy importante la construcción de genealogías de poder historizar estos procesos de poder ubicar ¿no? ¿qué supone la irrupción de todos estos flexos normativos en las condiciones de posibilidad de lo decible desde el Estado argentino que bueno que son cuestiones que se van movilizando torciendo reformulando y lo que estamos viendo es que además esto sucede desde actorías muy heterogéneas ¿no? y ahí los activismos han tenido un rol clave pero también el estudiantado y una vez más nos posicionamos perdona pero había una preguntita en el chat antes que sigas con eso que dice disculpen a qué se refieren con el centro con el término androcentrista ¿no? a lo mejor podés volver se suele incorporar este término centrismo ¿no? con distintas cuestiones hablamos del androcentrismo pero también mencionamos ya el adultocentrismo podemos pensar en sociocentrismos en etnocentrismos tiene que ver con una perspectiva una tendencia a considerar algo como centro medida patrón del resto de las cosas entonces cuando digo tomo este ejemplo hablábamos recién del adultocentrismo bueno el adulto la figura del adulto como un parámetro como un patrón en función de la cual se miran otras edades de la vida otros sujetos cuando hablamos de androcentrismo ¿no? nos estamos refiriendo a que el varón masculino adulto ocupa ese lugar del centro en función del cual se miran se cotejan se valoran otras identidades esto viene de andrógenos de esa hormona ligada a la aparición de caracteres sexuales masculinos pero en sí la palabra androcentrismo o una ESI no androcéntrica tiene que ver con eso con poder corrernos de una ESI que no considere ese patrón ¿sí? además de masculinidad hegemónica porque bueno hay todas unas discusiones ya pensando en los tiempos que hoy tenemos respecto a masculinidades que no teníamos hace un tiempo pero que particularmente cuando uno dice androcéntrico se refiere a ese varón ¿sí? a ese varón bien para no mezclar con las masculinidades a esa figura del varón este hetero cis ¿sí? que actúa como un patrón como un centro a partir del cual mirar otras expresiones de género otras identidades otras otras expresiones ¿no? no sé si se entendió pero por ahí se entendió y también muchas gracias Sol Sol si querés agregar algo más como inquietud no era que no entendía ese término perfecto gracias te invitamos también y el resto también a que puedan retomar el texto de Silvia Lizalde que justamente lo que hace es una discusión crítica de cómo los estudios o las juventudes también han tenido ¿no? una perspectiva muy androcéntrica ¿no? donde el varón ha sido la medida de las cosas y cómo pensar con una perspectiva de género que es lo que ustedes vienen entrenando como ejercicio ¿no? de la construcción de sentidos de cómo comprender las relaciones sociales y las relaciones de poder ¿no? que es lo que justamente esta categoría nos viene como a permitir problematizar críticamente ¿no? es justamente a discutir toda vez que haya una dominancia de una perspectiva androcéntrica que de nuevo pone el foco en los varones y no permite reconocer las desigualdades las relaciones de poder intrínsecas a las relaciones de género entonces bueno en ese sentido les invitamos a revisar ese texto para profundizar también sobre esta cuestión bueno esta imagen ustedes en la diplomatura se la habrán encontrado reiteradas veces porque bueno a veces hay algunas que nos parece que producen síntesis muy potentes para alojar cuestiones de las cuales queremos hablar ahora les vamos a contar un poquito más adelante toda una búsqueda que hemos estado haciendo estos últimos días para poder incorporar acá en esta presentación otras representaciones necesarias para poder hablar de la diversidad corporal por ejemplo y que son difíciles de encontrar pero para encontrarnos acá con cómo esta actoría juvenil ha retomado fuertemente lo que los activismos de las diversidades sexuales y sexogenéricas y de los feminismos han estado instalando como formas de mirar de problematizar justamente estas relaciones desiguales y de ejercicio del poder están discutiendo desde una producción que desarme que deconstruya esta cultura cis-heteropatriarcal son demandas muy fuertes que han ido atravesando sus pancartas sus pedidos sus proclamas incluso sus construcciones de espacios específicos para dar lugar a todo lo que la reflexión sobre el lugar de las masculinidades supone en la vida del estudiantado y como parte de sus relaciones en comisiones de género o en comisiones que permiten problematizar estos temas entonces ahí son como de alguna manera un territorio fértil donde seguir interactuando y seguir aprendiendo junto a ella ahora sí vamos a adentrarnos este es como el segundo momento que había anticipado Guadalupe al inicio es que lo que vamos a compartir con ustedes es una especie de recursero que hemos dado en llamar cajas temáticas para encontrar alguna denominación que aloje todas estas problemáticas y temáticas que nos parece que construyen la ESI pero que de ninguna manera son ni exhaustivas ni agotan toda la cuestión muy por el contrario ustedes nos dirán cómo seguir nutriendo estas cajas temáticas con otras cuestiones que les parezcan urgentes y necesarias a ustedes pero bueno a grandes rasgos van a encontrar estas cuatro cajas temáticas y luego una última que hemos dado en llamar interpelaciones críticas e investigaciones que incluyen distintos otros temas y problemáticas que nos parece necesarias de seguir multiplicando e incorporando en nuestra perspectiva de estas vivencias situaciones temas voces y justamente hablando de voces van a encontrar allí un montón de voces que permiten problematizar los ecofeminismos la ESI con perspectiva ambiental las masculinidades el posporno las discapacidades o la diversidad funcional los activismos estudiantiles la interculturalidad y así y aborto bueno una cantidad de cuestiones que van a poder visitar en este recursero de Geniali que tienen a disposición queríamos también avanzar sobre algunos de estos modos de entrarle y pensamos que uno de los lugares insistentes por su transversalidad tal vez del uso del lenguaje que hacemos en nuestras vidas cotidianas es la necesidad de repensar justamente los usos que hacemos y en ese sentido nos parece que es muy importante que se produzca esta revisión institucional entre colegas con las familias con la comunidad educativa respecto de cómo ciertos sesgos en el uso del lenguaje justamente producen que se excluyan ciertos grupos de la comunidad o ciertas experiencias que no son alojadas o incorporadas y esto supone un trabajo de múltiples relaciones por ahí en el chat aparecía también la necesidad de esta puerta de entrada en relación a las familias y acá tenemos como siempre una apuesta que implica la revisión de las categorías en términos de la construcción de plurales nos parece que eso es una disputa necesaria para no cristalizar en un único modo y por último también nos parece que fundamental que nos posicionamos nos posicionemos fuertemente en relación a la reiteración de ciertos silencios pedagógicos que no ponen el acento sobre ciertas situaciones de vulneración de derechos y de las experiencias de algunos estudiantes o incluso docentes dentro del sistema educativo y ahí nos lleva directamente a esta imagen que hemos compartido acá que fue producida en el marco de una campaña de un sindicato docente de la ciudad autónoma de buenos aires que un poco en diálogo con la campaña de la organización conservadora que desarrolló la campaña con Míficos no te metas que dice nos metemos con la ESI justamente para que maricón deje de ser un insulto bueno a eso refiere de alguna manera este trabajo de repensar el lenguaje y de que cada vez que maricón sea enunciado en un contexto cualquiera en realidad podamos poner palabra ahí y poner el acento en la necesidad de desarmar ese insulto esa burla esta manera de acosar a las personas y de caracterizarla como esa podríamos armar un racimo de categorías que nos parece que hay que seguir trabajando y sobre las cuales no se puede reiterar este silencio porque afecta y produce un profundo dolor en las personas que lo reciben tenemos tenemos aquí una una apuesta una intervención una vez más de mujeres públicas es una colectiva activista que viene trayéndonos mucha letra desde el campo justamente de los activismos para repensar cuestiones y para discutir críticamente qué y cómo decimos hacemos y mostramos en este sentido se metieron con los usos del lenguaje y dice en esta estenciliada dice entonces ahora son todos homófobes racistes misógines sexistes y violentes para nosotras esta es una invitación a tener una vigilancia epistemológica porque muchas veces nos montamos sobre lo que se ha denominado el uso del lenguaje inclusivo sin reconocer que muchas veces estamos utilizando lo que hoy podíamos identificar como un lenguaje de lo políticamente correcto y sin embargo seguimos reproduciendo ciertas prácticas cuando por ejemplo omitimos intervenir acompañar o poner alguna algún tipo de palabra cuando sucede un insulto como el que antes reponíamos entonces cómo hacer para que el uso del lenguaje tenga un efecto real y concreto no sólo en el reconocimiento de la diversidad humana de la sexualidad humana sino también en las maneras de producir esas apuestas de cómo desarmar lo que aquí aparece como homofobia el racismo la misoginia el sexismo y la violencia y eso supone intervenciones y apuestas pedagógicas muy profundas que no alcanzan con el armado de un tipo de uso del lenguaje tenemos acá tenemos acá una representación de estas que les decíamos que fue parte de una extensa búsqueda de cómo traer aquí imágenes y representaciones visuales que nos permitan justamente dar lugar a la diversidad corporal y sexual humana porque si no nos quedamos de nuevo en esta dimensión de la enunciación y no modificamos el trasfondo y encontramos que realmente hay una cantidad de disputas que aún están muy presentes estamos buscando todo el tiempo materiales que nos permitan dar cuenta de esta diversidad aquí encontramos esta que muestra corporalidades de personas adultas con distintas colores de pieles distintas posiciones corporales distintas formas de esos cuerpos nos parece que siguen faltando los cuerpos gordos por ejemplo y en esta búsqueda hemos estado aquí tenemos la representación de vulvas que también es una apuesta enorme en relación a cómo representamos la corporalidad y la genitalidad en particular y que tenemos muy pocas representaciones a lo largo de nuestra historia escolar para conocer en una representación visual cómo es o cómo son para pensar en los plurales estos genitales cómo pueden ser son muy diversos y esto es parte de lo que nos convidan a pensar estas imágenes que hemos recortado aquí que son enormemente heterogéneas también en esta búsqueda por garantizar la representación de la diversidad corporal y sexual hemos apelado a materiales que fueron elaborados por organizaciones de la sociedad civil en España por ejemplo como esta para poder producir esos corrimientos que nos invita a realizar aquí con la bajada del texto que ustedes pueden encontrar allí donde dice hay chicos con vulva y chicos con pene y también poder reconocer que la mayoría de las chicas tienen vulva y algunas chicas tienen pene como algunos corrimientos permiten de alguna manera alojar justamente esta diversidad que puedes formar parte del estudiantado y de la población docente también ¿cómo podemos discursivamente ir encontrando modos certeros amplios y diversos de nombrar esta diversidad de la sexualidad humana? Con otro de los temas con los que nos interesaba dialogar con ustedes tiene que ver con el famoso color piel ¿no? que muchas veces es trabajado en las escuelas a través del uso de los lápices de colores ¿no? cuando se pasa bueno ¿quién tiene el color piel? bueno ¿cuál es el color piel? ¿cuál va a ser el color piel que tenemos disponible? bueno hay una gran amplia enorme paleta de colores de pieles aquí recortamos algunas producciones como un material infantil como como un proyecto visual de una fotógrafa brasilera ¿no? que tomó el pantone en relación al color de piel de las personas fotografiadas y colocó el pantone como fondo entonces verán que muestra una enorme construcción visual de posibilidades en esta paleta de color y ahora sí contarles el meollo en el que hemos estado en esta búsqueda por también incorporar ¿no? la representación de cuerpos gordos ¿no? de lo que tanto carecemos en relatos en cuentos en términos positivos ¿no? en términos de la posibilidad de gozar de ser felices de no ser pensadas como personas enfermas sino por el contrario como personas saludables que están gozando eligiendo y sintiéndose vitales y confortables en su corporalidad encontramos aquí algunas imágenes que bueno ya les anticipaba a Guadalupe esto de la discusión porque el activismo gorde nos ha invitado también a a revisar esta idea de la fobia ¿no? porque la fobia nos pone en un lugar muy de la enfermedad y del rechazo de una persona en términos individuales y no nos permite reconocer que detrás de esto hay un dispositivo político enorme que tiene que ver con las corporalidades hegemónicas y cómo son concebidas social e históricamente en términos de el cuerpo valorado frente al cuerpo que es menos valorado y en ese sentido considerado como abyecto como enfermo como como un cuerpo que de nuevo hay que reencausar ¿no? en el en el formato de esa imagen activista que encuentran de esos cuerpos que dice antes y después que simula fuertemente esa publicidad para la cual se producen estas tecnologías de las dietas y de las intervenciones corporales posibles a través de la cosmética o de la intervención quirúrgica para modelar un cuerpo en términos de un cuerpo bello y dominante y hegemónico y bueno ahí aparece un antes y un después muy disruptivo que fue elaborado en el contexto de los activismos yo quería yo quería agregar que digo porque nos recopamos nosotras con el tema de las imágenes y esto está vinculado a la caja del lenguaje inclusivo no sexista entonces uno podría decir ¿qué tiene que ver? Nosotros queremos plantearle justamente esto de que el tema del lenguaje no tiene solo que ver con los usos correctos o incorrectos de el binarismo a o si incorporamos la e la asterisco la x o demás no tiene que ver solo con eso pero tiene fundamentalmente que ligarse al plano de la construcción simbólica de aquello que estamos queriendo incorporar mover torcer transformar o sea si yo uso correctamente la e pero no he transformado nada respecto a la imagen a los sentidos incorporados que tenemos sobre las corporalidades y bueno nos falta rato digamos entonces es necesario entrar en este otro plano simbólico que liga a las representaciones y que liga a las representaciones corporales pero también a las representaciones a los sentidos que tenemos sobre los afectos sobre esa diversidad corporal sobre las relaciones sexo afectivas sexo afectivas posibles entonces las imágenes son muy potentes en ese sentido para decir bueno nos tenemos el lenguaje inclusivo la construcción de un rompimiento un rescarejamiento del orden binario tiene que meterse también con estas otras cosas los usos del lenguaje se articulan también en los contextos donde esos lenguajes se utilizan y cada una de ustedes cada una de nosotras iremos viendo en los contextos qué es lo posible cuáles son los márgenes que es posible correr tensionar en términos de los modos de expresión porque el lenguaje es eso pero también el lenguaje es una herramienta y el lenguaje debe vincularse con estos planteos también entendemos más profundos de cuáles son las representaciones los sentidos incorporados que tenemos o con los que nos movemos para pensar distintos planos relacionales afectivos corporales sexogenéricos porque ahí se abre un campo muy interesante también para la ESI o sea a lo mejor yo hablo en términos binarios pero bueno estoy haciendo un esfuerzo digo también por romper otras estructuras o nos pasa en las escuelas que alguna maestra a mí no me sale yo no puedo bueno está bien ese es un tema tratar de ir incorporando formas de expresión que incluyan que incorporen que consideren otras expresiones identitarias pero no es solo eso es también ir laburando en estos otros planos de la trama simbólica y de las disputas que se dan en esa trama quería agregar eso solo quería hacer un guiño a la selección del meme van a ver que les vamos a convidar a hacer una actividad que puede reponer memes entre otras producciones pero nos parecía importante ubicar también una historia que nos atravesó fuertemente y que de alguna manera nos hizo revisar muchos sentidos de la educación sexual integral en el contexto de la pandemia transnacional que hemos estado transitando durante estos últimos años y en particular estos son de los memes que surgieron muy al comienzo cuando quedamos todas las personas en la situación de aislamiento en nuestras casas donde esta idea del sedentarismo de estar quietas de estar comiendo de la ansiedad de no saber para dónde iba el mundo y tal pueden encontrar como N producciones de memes que fueron en ese sentido y bueno acá ya está la barbi cuarentena rápidamente haciéndonos memoria memoria emocional también de lo que habrá sucedido con nuestros cuerpos en sentido muy amplio porque nos han sucedido muchas cosas ligadas a la corporalidad y está bueno también producir esa memoria histórica en relación a este proceso que rápidamente naturalizamos bien por ahí dice el lenguaje visual inclusivo está buenísimo bueno ese es el ejercicio si algo de esto nos ayuda a producir un mapeo colectivo a través de la actividad que les vamos a proponer como cierre nos parece que hay algo que estamos ahí pudiendo elaborar porque nos parece que hay mucha vacancia de una cantidad de cuestiones que no encontramos representaciones posibles para nombrarlas como relatos positivos por ejemplo sobre la gordura cómo pueden aparecer en las escuelas esos relatos bueno otra de las cajas temáticas con las que se van a encontrar la verdad que es una provocación el genial y ese porque lo entendemos así nos va provocando nosotras mismas cada vez que tenemos que presentar el módulo en ese sentido siéntanse muy libres para explorar para criticar para pensar qué modificarían qué agregarían qué ramificarían otra de las cajas como les decía tiene que ver con las violencias de género patriarcal machista y ahí bueno también esta imagen que recuperamos de Ademis de esta serie que se denominó nos metemos con la ESI para poder decidir cómo cuándo y por qué no me beses más le dice la princesa el sapo ahí hay una cuestión fundamental que está muy trabajada me parece últimamente la escuela más trabajada que tiene que ver con el consentimiento entonces aquí hay dos marcos normativos fundamentales de la ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y también la jornada educada en igualdad que bueno a veces también se camufla bastante la relación entre esta jornada de igualdad y las violencias de género terminamos a veces en la escuela hablando de la igualdad de cualquier cosa y no metiéndonos con las cuestiones de violencia de género por lo menos es parte de mi experiencia de pensar esta jornada que puede ser realmente muy potente para abarcar estas temáticas incluso se habla de las violencias en general como también hay una dificultad enorme de poder ubicar la relevancia y la apuesta político-pedagógica de poder habilitar al menos una jornada pero que supone también un trabajo antes en el durante de la jornada y en el después que además es un marco normativo que quedó profundamente ligado al hecho de la movilización social y colectiva del 2015 del ni una menos de junio del 2015 piensen que esta ley fue sancionada en diciembre del 2015 entonces las jornadas y esta movilización tan colectiva quedaron en el inconsciente colectivo profundamente asociadas y de alguna manera fue muy potente que desde el Estado se asuma una política educativa explícita para poder garantizar el trabajo mientras a nivel social y colectivo se siguen tramitando todo lo necesario para al menos avanzar en lo que supone a nivel más de la responsabilidad del Estado de prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y sujetos feminizados entonces bueno hay una gran apuesta todavía por delante yo creo que el tema de la violencia las violencias en general las violencias de género es un tema que generalmente se liga a la ESI es como una de las entradas más sencillas el aborto como contenido de la ESI y bueno está más áspero pero digo estas cosas pasan en las escuelas bueno hablar de las emociones bueno permite algunas entradas que pueden ser más livianitas y de todas maneras estamos haciendo ESI yo creo que lo importante es redoblar la apuesta justamente de qué vamos a trabajar cuando pensamos violencia de género como un contenido de la ESI como corrernos ahí de un laburo que vincule las violencias con las personas y poder inscribir esa violencia como parte de un orden de una estructura social profundamente desigual profundamente jerarquizada y qué es a lo que debemos atacar poner el acento para transformar ese orden social ahí veía justo en el chat una compa que ponía nadie menos bueno nadie menos todo bien pero no podemos negar las desigualdades sexogenéricas y la jerarquía sexogenérica que están presentes en nuestra sociedad y que no ponen a todos los sujetos en el mismo lugar en relación a las violencias de género hay posiciones más vulnerabilizadas que otras hay posiciones más expuestas que otras digo como posiciones sociales como identidades sexogenéricas que generalmente constituyen terreno objetivo de esas violencias ¿no? bueno aquí otra imagen también que bueno incorporamos en estas últimas versiones pensando en lo que a partir de 2015 también se presentó bueno y del caso de Juan D'Artés y demás como la posibilidad de expresar públicamente situaciones de violencia de acoso de abuso y las implicancias las zozobras que trajo eso en términos institucionales escorriéndonos de una perspectiva punitivista no es esa nuestra posición creo no lo hemos discutido eso lo podemos pensar para la próxima pero digo tiene que ver con con cómo estas cuestiones de la violencia y expresadas además de estos modos han atravesado las instituciones y cómo eso instala una pregunta a las propuestas de ESI que tiene que ver cómo incorporamos también esta necesidad de expresión de situaciones de violencia en la ESI ¿no? cómo pensamos como dice allí un abordaje pedagógico desde la primera infancia que permita generar espacios canales en las instituciones educativas que alojen que pongan una oreja a situaciones de violencia de acoso de abuso con todas las complejidades que ello trae ¿verdad? Bueno ahí también sumábamos esto de las masculinidades ¿no? para pensar los cruces masculinidades en sí ya podría constituirse en una caja más de nuestro Genial y de cajas sobre problemáticas y temáticas de la ESI pero creo que también las masculinidades como una gran como una gran caja que a lo mejor está dentro de otras cajas y que en este caso propusimos vincularlas a las cuestiones de la violencia pero que también excede ¿no? las cuestiones de violencia podremos volver a lo del lenguaje inclusivo es una cuestión sumamente interesante tienen allí un audio de Lucho Fabri que nos invita a pensar distintos planos de abordaje de las masculinidades en la ESI planos institucionales pedagógicos normativos y estas reflexiones a las que también nos invita digo pensar las masculinidades en la escuela y pensar las masculinidades en relación a niñas y jóvenes ¿no? varones y no solo varones digo pensar en las problemáticas trans en las identidades masculinas masculinizadas volviendo un poco a las imágenes de los cuerpos ¿no? algunos varones tienen vulva otros tienen pene pensar que ningún pibe como dice aquí nace machista nace macho como nosotros hoy planteamos en términos de una necesidad de revisar ¿no? niñas o entre adolescentes y jóvenes ¿cuál es el lugar de la escuela ahí? está siendo muy fuerte estamos con algunos talleres de masculinidad en las escuelas y es muy fuerte el silencio de los varones cuando uno habilita espacios de sí para hablar de masculinidades digo ¿qué estamos haciendo ahí? ¿qué cosas nos están saliendo? ¿qué cosas todavía debemos laburar más para poder alojar también lo de aquello que estudiantes varones tengan para decir tengan para plantear tengan para reconstruir de manera colectiva con el resto de compañeros ¿no? bueno daría para más porque bueno está bueno lo pensaba enlazar con lo que plantea Fabri en su audio de las distintas reacciones que se fueron también suscitando a raíz de esta fuerte reorganización de los pactos relacionales de género que están yo te iba a pedir con estas disputas y que bueno que eso produce que haya quienes están a la defensiva quienes están a la ofensiva y quienes están pudiendo de alguna manera reflexionar revisarse esto que llaman hoy la deconstrucción de los varones ¿no? bueno tenemos desde las instituciones educativas una responsabilidad pedagógica fuerte también de trabajar con el estudiantado que pueda revisar estas pedagogías del género con las que han sido socializados en esta sociedad ¿no? por eso instalamos fuertemente estas dos imágenes que nos parece que son muy potentes para discutir esa idea de que estos varones son socializados en esta en este sistema patriarcal ¿no? y que ningún pibe nace machista sino que llega a serlo en esta experiencia de socialización y de aprendizaje de ciertos mandatos de ciertos estereotipos de ciertas expectativas diferenciadas que están tan tan definidas para para ejercer un tipo de masculinidad y ahí lo decimos en singular pensando en que se trata de un dispositivo de poder no y de regulación ¿no? y y en ese sentido la la demanda acá de la compañera en una movilización que es ni un macho más bueno para que no haya ni un macho más tenemos profundas responsabilidades de las escuelas de trabajar sobre sobre estas cuestiones y poder construir apuestas pedagógicas que permitan justamente darle voz también a estos varones para que puedan repensarse que es esta dificultad que estaba encontrando Guadalupe en las instancias de los talleres ¿no? Bien disidencias sexuales en las escuelas es toda una una temática que también ha obligado de alguna manera o habilitado la posibilidad de revisar las condiciones de lo que una de las puertas de entrada habilita que es la organización de la vida institucional y cotidiana y en ese sentido de qué manera se usan los espacios ¿no? los lugares de tránsito dentro de un edificio como es un lugar como el baño ¿no? un espacio tan sexualizado por excelencia y que de hecho tiene compartimentos tan diferentes de acuerdo a si se trata del baño de varones o si se trata del baño de mujeres pensando en los migitorios por ejemplo ¿no? Bueno aquí tenemos un ejemplo de algo que está empezando a suceder en distintos contextos educativos de escuelas de universidades de distintos ámbitos bueno han como producto de la demanda del estudiantado han establecido un baño llamado multigénero que bueno contempla la posibilidad de desarmar ese binarismo y como dice ahí este cartel supone una puerta abierta a la diversidad eh es un desafío enorme el tema de los baños también en relación al estudiantado trans ¿no? porque muchas veces por más que la normativa de la ley de identidad de género es muy clara al respecto y anuncia que se debe dar lugar a la identidad de género autopercibida del estudiantado de la población docente o de las familias de toda la comunidad educativa desde el momento en que así se pronuncia ¿no? Entonces es claro que el uso del baño va a tener que ser acorde a esa identidad de género autopercibida mientras siga predominando el binarismo sexogenérico en la forma de organización de los espacios bien esta va a ser como el ejercicio de derechos que tengamos que hacer prevalecer ahora también con las identidades no binarias que estén también habitando nuestras instituciones educativas hay otras discusiones que darnos y que vuelven a dar ¿no? como otros corrimientos que habrá que producir rupturas fisuras reformulaciones reorganizaciones digo para que pensemos cómo estos procesos también van derramando sobre las distintas puertas de entrada que supone albergar el trabajo y el compromiso con la educación sexual integral bien este seguramente es un tema que ustedes han trabajado previamente pero nos parece que las dos producciones que aquí aparecen son significativas en relación a materiales posibles con los cuales se ha estado trabajando un poco más desde los activismos y entrando al sistema educativo como recursos muy necesarios como el material de orientaciones y de guía para el personal educativo que fue elaborado por la colectiva de de les madres ¿no? produciendo este material con orientaciones para fíjense que ha sido formulado en el 2011 muy seguidito a la sanción de la ley llamada matrimonio igualitario justamente en relación al ejercicio del derecho a contraer este tipo de matrimonio ¿no? ahora sabemos que son familias que siempre existieron en el sistema educativo pero bueno a la luz del reconocimiento legal y político de parte del estado también obliga a las instituciones educativas a revisar sus prácticas su lenguaje su modo de producir las entrevistas de recibida de un nuevo una nueva un nuevo estudiante bueno todo esto supone reformular toda una cantidad de formularios de modos de hablar de acompañar ¿no? y de pensar por ejemplo esta reiterada manera de hablar de las reuniones de padres en lugar de dar lugar a las familias pensando en cómo alojarlas visibilizarlas ¿no? y darles un reconocimiento como dice ahí tanto político social cultural y legal dentro de la escuela bueno sobre esto ya hemos trabajado a lo mejor podemos ir a lo de aborto ah bueno estas también están muy buenas nos entusiasmamos nosotras misma como decíamos con las imágenes pensando en las cuestiones de de diversidad y también en las violencias ¿no? bueno nos parecía nos encantaban estas imágenes fundamentalmente ahí yo creo la de Norita Cortiña que tiene un pañuelito si me ayudas Lu porque no me acuerdo que menciona la situación de Iggy y de no lo veo de acá y Teuel ¿puede ser? sí este bueno lo pensábamos como la intersección de esas luchas ¿no? porque está bueno Norita con su pañuelo blanco el pañuelo verde en su muñeca este preguntándose dónde está Teueli a su vez este festejando el fallo ¿no? que finalmente no me acordé qué dice pero que bueno que tuvo que ver con el caso de Iggy y que digo son son marcas que que los distintos tiempos nos van dejando en términos de experiencias individuales y que siempre son colectivas este y que nos van hablando de esos márgenes que se que se van corriendo ¿no? y que van justamente tratando de de subvertir ese homo lesbo trans bio odiante que que tanto está presente en la la sociedad en general y en las escuelas en particular y que a veces cuesta reconocer como tal además me parece a mí este no sé si querés decir algo más Lu de esto o vamos a lo de a lo de aborto bueno el tema de las efemérides yo creo que ya lo mencionamos esta necesidad de bueno de sumarnos a la construcción de una agenda feminista que que utilice esto de las efemérides escolares que tan importante ha sido por la conformación de la nacionalidad y del sistema educativo en este momento a favor traccionando contra una agenda feminista que pueda atravesar también la escuela creo que ya no sé si estaba la última caja que bueno tiene que ver con el aborto una caja que también hemos ido resignificando con el tiempo porque bueno tenemos hoy la ley 27610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo pero ahí traemos también la experiencia de la red de docentes por el derecho a decidir que forma parte de la campaña nacional por el derecho al aborto y en esta clave un aporte sustancial consideramos producido desde ese espacio que nos invita a pensar el aborto como contenido de la ESI en tres claves en principio como la ESI debería incorporar información sobre este derecho de cómo acceder a una IVE con qué servicios podemos contar como esta no es solo una problemática digo el aborto porque aparece en estos términos en los contenidos curriculares de ciencias naturales sino que es mucho más que eso es una problemática que se articula con distintos espacios curriculares con distintas formas de poder abordar esta problemática porque es una problemática que se articula con muchas otras que se articula con estereotipos con construcción de feminidad con familia con abusos con situaciones de violencia y que tiene además en sí también un valor muy importante como decíamos en términos de poder brindar información actualizada información precisa sobre la interrupción voluntaria del embarazo en segundo lugar como posibilidad de poder entender que la escuela y muchas veces así ocurre es un espacio de expresión de situaciones que tienen que ver con embarazos con maternidades y también con situaciones de aborto y que la escuela en este sentido y la escuela digo y en general las instituciones educativas se me vinieron de pronto a la cabeza por ejemplo los institutos de formación docente puedan contar también con espacios para acompañar esas situaciones para poder pensar que no solo se brinda información ligada a los espacios curriculares como decía sino también en esas situaciones particulares de acompañamiento escucha de alguien que ha decidido interrumpir un embarazo y además hay una cuestión que es fundamental también y que traen las compañeras feministas y es como poder contar como contenido de la ESI como transformar ligar al aborto como contenido de la ESI la lucha que ha implicado llegar hasta allí la lucha que ha implicado llegar hasta la 26 y 10 porque ahí uno puede incorporar justamente transmitir uno puede incorporar la transmisión de esa experiencia de lucha de esa experiencia de lucha y conquista que por supuesto no termina en diciembre no ha terminado en diciembre del 2020 pero que permite enseñar cómo la lucha es una herramienta social de transformación y que en este caso en particular uno pueda contarlas en términos de lo que ha implicado como movimiento organizado y que ha disputado constantemente y desde hace décadas este derecho bueno yo diría eso van a encontrar ahí también algunos aportes en relación a los ecofeminismos a la ESI con una perspectiva ambiental estas imágenes y estas pintadas ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista para poder pensar para poder ligar los procesos de extractivistas no solo en relación a las mujeres al cuerpo de las mujeres al trabajo de las mujeres sino también a la tierra hay todo un movimiento también tenemos la ley de educación ambiental que creo nos permite ahí nos abre un nuevo terreno para explorar y para tramar de manera constructiva la ESI con la ley de educación ambiental porque me parece que hay mucho en esto también vinculado a otras cosmovisiones que no son la del modelo occidental eurocéntrico y que nos ligan y que hay mucho allí también mucha lucha de nuestros pueblos originarios para repensar el lugar de las mujeres allí para pensar el lugar de relación con la tierra para pensar el lugar de vinculación con los recursos naturales y creemos también que la pandemia nos ha venido a poner un parate en relación a cómo repensar qué cuidados tener estos son recursos finitos tienen límites y mientras más daño hagamos a nuestra tierra más daño nos hacemos también a nosotras mismas hay como la otra imagen de destruir al patriarcado no al planeta bueno la última tiene que ver con lo que ustedes van a encontrar en ese genial y que vi que alguien ya lo compartió allí por el chat insisto que es un terreno de exploración de detenerse en lo que más les guste de escuchar de mirar de linkear otros recursos de poner allí un conjunto de compañeros referentes de distintas temáticas que han estado trabajando en los últimos años en las últimas décadas y que se va además abultando engrosando cada vez más porque nos parece que está bueno que así sea y ojalá esto que a nosotras mismas nos pasa en relación a las cajas temáticas y a esta forma de presentar temáticas y problemáticas de la ESI bueno también los invito a ustedes a que así sea ahí preguntaban por el chat este Genially y después también tienen un pdf donde el contenido del mismo del Genially está expresado en un documento una cosa seguida de la otra por si alguien tenía dificultades con el dispositivo del Genially en particular poder acceder de todas maneras a cada uno de los recursos cajas que como digo tienen también distintos aportes desde cuestiones más teóricas conceptuales audios películas artículos periodísticos y demás que esperamos puedan ser de su interés y que además volvemos a algo que decíamos al inicio alimente vincule enriquezca allí sus propios proyectos en relación al trabajo final de la diplomatura que pueda linkear que pueda hacer algunos guiños que permitan continuar amasando esas propuestas a nosotros nos encantaría que ustedes nos pongan ahora a contar todo lo que están pensando esa es una instancia con la que siempre nos quedamos con las ganas pero creemos que este cierre del ediplo también como decía Jess al inicio es una forma de revisitar de producir nuevos ecos con cosas que ya han estado trabajando y que bueno tal vez que caigan en este momento ayuda también a hacer algunas síntesis anudar algunas ideas hablando de ideas queríamos que nos tiren ustedes también algunas ideas por eso estamos lucubrando ahí la construcción de un cadáver exquisito de problemáticas y temáticas que para ustedes sean urgentes y relevantes como decíamos al inicio esta es una construcción también colectiva que va retomando aquellas cuestiones que nos parece necesario seguir indagando y vamos también inspirándonos con eso así que si quieren aprovechar el chat para lanzar sugerencias de temas que les parece importante incorporar que quizás no hayamos nombrado que les parezca que están invisibilizados o poco reconocidos o que para ustedes sean de relevancia en estos tiempos también nos invita como a a repensar esta estas cajas temáticas en movimiento y en transformación nómade y permanente así que bienvenida a la en los aportes por ahí sabemos que están ya en viernes pasadas las 20 horas que hay cansancio que están terminando un proceso enorme que han transitado de formación pero piensen que esto también va a ir reponiendo las apuestas de esta construcción colectiva en alguna medida así que si pueden ahí ya estamos tomando nota de lo que va surgiendo les viejes la de construcción de varones cis creo que también la oportunidad de la consigna y del trabajo este que les proponemos como cierre digo si no sale hoy si no sale ahora puede ir resonando también en el laburo que le estamos proponiendo la verdad que hemos transitado algunas experiencias de construcción colectiva de esta consigna de cierre que se transforma muy rica en algo muy rico ahí buscamos recuperar un fragmento de Val Flores no lo voy a leer pero es la idea de que esa imagen y además de un activista también la imagen no se ve tanto allí no me acuerdo el nombre ahora pero está anotado en la consigna y el texto de Val inspiren bueno que colaborar en ese en ese padlet en ese muro colaborativo digamos en la construcción también colectiva de recursos que se articulen a distintas temáticas y problemáticas que a ustedes les estén resonando que a ustedes les estén interesando que a ustedes les han resultado significativas canciones películas memes fotos experiencias lo que quieran que puedan ir sumando ahí porque también eso después se comparte y además nos gustaría que en esta oportunidad también puedan irlo recorriendo mirando qué hacen los compañeros y también interviniendo participando de qué es lo que otros producen y cuáles son las repercusiones que esas otras producciones nos implican no sé si por ahí Balu porque esto lo hemos discutido hasta 10 minutos antes de la clase pero ustedes se van a encontrar por ahí va y por ahí va también para que podamos enlazar un poco con lo que sucedió en el módulo 3 y poder ahora sí pensando en un recorte de algún material de algún soporte visual una canción un poema una película lo que fuera poder pensar esta apuesta que nos convida Val Flores en términos de pensar la emancipación como una microporía poética pedagógica que suponga un cambio en términos de conocimiento de ubicación y posición de los cuerpos y de relación entre las palabras entonces esa es la la propuesta con la que se van a encontrar a partir del día lunes para seguir en diálogo con nosotras en la construcción de este Padlet como un mural colaborativo donde van a estar estos aportes y luego sus propuestas de cómo podrían trabajarlo eventualmente con sus grupos y bueno generar ahí un cierto diálogo con lo cual nosotras también podremos elaborar un cierre que nos mantenga como a lo largo de estas próximas semanas para poder darle un cierre a este módulo y bueno dejar ahí como una una construcción de este mapeo donde estamos ubicando recursos significativos al cabo de este proyecto bueno de nuestra parte agradecerles un montón veo que está el chat ahí bastante activo sepan de esta parte que es como un múltiple Petris estar acá como mujer biónica visualizándoles tratando de de seguir hacer el chat y también de resonar con lo que ustedes nos proponen y nos preguntan bueno esperamos que sea valioso ese Genialit para bucearlo a gusto y que luego en el Padlet podamos tener ahí como un lugarcito de cierto encuentro para seguir el diálogo y de nuestra parte agradecerles un montón que estén acá sosteniendo la necesidad y el compromiso de seguir involucrándonos con estos temas sepan que de este lado nosotras como docentes también estamos permanentemente revisitando nuestras propias maneras de nombrar de hacer de seleccionar nuestros materiales y también queríamos hacerles llegar eso porque nos parece que eso es performar una manera de ejercer la docencia en clave de ESI comprometida con la temática y también atenta a estos contextos situados que tanto estábamos nombrando al comienzo de nuestro encuentro así que agradecerles muchísimo sí buenísimo y bueno yo estoy tomando nota de todo lo que aparece en el chat no nos están ayudando les digo porque no sé cómo va a terminar ese genial para la próxima edición de la Diplos pero la verdad que muy interesante los aportes que nos están haciendo así que bueno de mi parte también muchas gracias le escucha a los aportes y bueno muchas gracias a las compañeras también de la UBA nuevamente por la invitación siempre es un gusto escucharlas Wada y Lu muy gratificante todo el recorrido que fueron construyendo y reconstruyendo en el encuentro en el encuentro de hoy por los intercambios que se fueron generando en el chat me parece que el augurio de que sea un aporte el recorrido me parece que lo fue logrando y que veremos esos frutos en la producción de los trabajos no solo por los temas que fueron trabajando sino por este ejercicio de construir una mirada respecto a los temas que van emergiendo no solo los temas en sí sino en esa posibilidad de tener una mirada de qué hacer frente a un tema que me conmueve me moviliza en relación a la educación sexual integral estamos ahí pasaditas pasaditas unos minutos sabemos que mañana nos volvemos a encontrar en el espacio sincrónico vean miren bien los links para conectarse porque es un encuentro bien importante donde van a estar ahí dándole las puntadas a esos proyectos y seguramente con nuevas cuestiones que se fueron desplegando en este encuentro aparecieron ahí algunas dudas de dónde estaban los materiales entran al Zampus hay un documentito que se llama introducción a las cajas temáticas cuando lo despliegan a este documento tienen varios links y están estas cuestiones que mencionaban las compañeras eventualmente si no lo encuentran mañana en el espacio del sincrónico en la comisión preguntan a su tutora tutor y seguramente les puede dar una mano para localizarlo varios varias mencionaban de lo potente que había sido el material que armaron de presentación Luciana y Guadalupe muchas de esas cuestiones también están en las cajas así que cuando vayan a las cajas se van a encontrar con esos materiales así que eso ahí también lo tienen les pedimos disculpas por no haber podido hacer la conexión con el canal de Filo de todas maneras hoy estamos grabando y se va a subir esto tanto al canal como un link para que ustedes lo tengan disponible y para las personas que no se pudieron conectar porque no tenían la capacidad de la banda ancha diferentes cuestiones técnicas que a veces hacen difícil sumarse a un Zoom y que nos fueron comentando mientras iba sucediendo el encuentro así que quédense tranquilos tranquilos tranquiles que el material va a estar disponible sobre todo si intercambian con compañeres que sienten que se quedaron afuera que se queden tranquiles que van a poder acceder a este encuentro también bueno buen viernes mañana buen sábado y que bueno que ruede que ruede el descanso para encontrarnos mañana produciendo imaginando cómo seguir pensándola es ahí besos y abrazos muchas gracias por compartir el espacio gracias que anden muy bien adiós gracias que descansen buenas noches si pego acá el link de las cajas temáticas en el chat se direcciona sí así que si alguna alguna ahí también en el chat queda que me despido con esto mañana se encuentran con sus escritores escritoras andan pidiendo el Padlet pero eso va a estar disponible el lunes el lunes el lunes el Padlet va a estar disponible lo mencionamos también en voz alta porque como está quedando grabado que quede grabado que el lunes va a estar disponible bueno ahora sí voy a cerrar el encuentro que descansen nos encontramos el día de mañana y gracias Guadalupe y Luciana nos vemos Adiós un placer enorme gracias gracias